¿Cómo va a estar la temperatura? Y yo creo que aproximadamente va a haber 30 grados mañana, a las 21.30. ¿30 grados? Y si no se larga la lluvia y baja ya la temperatura... Igual acá a mi ley lo tenemos bien, ¿no? Con esto un 20... no, está medio... 24 está, es la de Aranguren, no podemos poner otra... Está bien 24. 24. Pero mi ley es tipo esquimal, digamos. Ah. Es tipo el polo. O sea, no el polo porque... Ah, pero así estamos bien. Porque juega en el... no en Palermo, sino el polo... Por el frío. Sí, 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 sí. Un tempano. No le voy a decir que cuente la historia de... Esa que me contó una vez de Suiza era, ¿no? No, en Armenia fue. En Armenia. Fue buenísimo eso. En Armenia. Fue buenísimo. Sí pasó en Armenia. ¿La cuento? ¡Y cuéntela! Con Armenia tenemos como 8 horas de diferencia, una cosa así. Y a mí me toca ir a Armenia en una época que hacía mucho frío. Fue por tal vez más de trabajo. Y nada, y las personas de la misma corporación estábamos todos en el mismo hotel y estábamos todos en el mismo piso. Entonces yo recibo un llamado de Buenos Aires, digo, primero a un horario descolocado, por decirlo de alguna manera. Bueno, cuando uno viaja siempre los horarios son descolocados, porque si van a Armenia y a Argentina... Está bien, pero digo, la persona que me llamó sabía. Por eso existe el jet lag. Entonces, yo no padezco jet lag. Bueno, te padeces otras cosas, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Yo recibo el llamado y la cosa se iba poniendo pesada. Entonces, ¿viste? Cuando te das cuenta que la discusión se va a poner densa y larga. Entonces dije, para no joder a mis compañeros de trabajo, ¿qué hice? Me fui al lobby. O sea, cuando me voy al lobby, la cosa se ponía cada vez peor. Entonces, salgo del hotel. Enfrente había una plaza. Pero la verdad es que, digamos, si me ponía a los insultos limpios en la plaza, también me iban a escuchar. Entonces, ¿qué hice? Me fui y me fui a caminar a la noche, o sea, con shortcito y remerita y sandalias, ¿no? O sea, digo, chaquetas. O sea, me fui a caminar. En tu llama, más o menos. Casi. Entonces, me fui a caminar hasta que después, como de siete cuadras, encontré una obra en construcción. Y ahí le dije todo lo que tenía que decir, con todas las letras, sin ahorro de ningún tipo de insulto y lo que correspondía. Y nada, y salí como si nada. Claro, cuando termino de hablar, corto, y empiezo a caminar para volver al hotel. No sé, siete cuadras había caminado. Y la verdad es que sentía que estaba un poquito fresquito. O sea, tenía la sensación de que estaba fresquito. Entonces, cuando voy al otro día, digo, che, la verdad es que anoche me parece que se puso un poquito más fresco. Y todo dice, sí, 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 claro, se puso más fresco anoche, hizo once grados bajo cero. Ah, bien. O sea, que no... Bien, short city remedio. O sea, que la temperatura... Tenía tanta calentura... Once, once grados bajo cero. Sí, pero ese, como es humedad, no lo sufrís. A él no le afectaba. Igual si él se ponía a insultar en la plaza de Hermannia y todo lo demás, lo echaban de la corporación. Claro. No vamos a decir dónde, pero es una gran corporación, ¿eh? Así que, bueno, lo vamos a dejar a Milay, que se quede hasta el final. Porque, no sé, acá me están mandando alguno que escucha, tengo uno que está camino a Rosario, decirle a Milay que está totalmente loco. Pero eso no es nuevo. No, no. Ya lo sabíamos. Por eso no hay ninguna novedad, pero bueno. Digo. Un amigo mío que está, compañero mío de trabajo, está viajando a Rosario, está en el avión, en el avión, escuchándonos a nosotros en Radio Cultura. En el avión. En el avión. Se puede escuchar ahora, vio, que ahora no le hacen problema. Escuchando Radio Cultura y dice, decirle a Milay que está loco, pero tiene razón. Ah, ok. Y bueno, porque a los locos siempre le van a dar razón. Bueno, viste que hay un dicho que dice, los locos y los chicos siempre dicen la verdad. Por eso los chicos los educan y a los locos los encierran. Y si no, la de Serrat, ¿no? Nunca triste la verdad, se la acuerda, se la sabe a esa, ¿no? Sí, sí. Lo que no tienes remedio. Claro. ¿Le gusta Serrat a usted? Me gusta Serrat. ¿Le gusta Serrat? Sí. ¿Qué le gusta escuchar, por ejemplo? ¿Hay algún tema? Últimamente salió algo, ¿no? Relacionado con usted, ¿no? Sí. He tenido la dicha de que mis seguidores, que verdaderamente son formidables... ¿Cuántos seguidores tiene Milay hoy? No, no son muchos, son 55.000. Pero... Hay un economista, 55.000 seguidores. ¿Qué economista hoy tiene 55.000 seguidores en la Argentina? No, hay economistas que tienen muchos más seguidores. ¿Sí? Sí, digamos, Kachanovski, Espera... ¿Kachanovski tiene más seguidores que usted? Sí. Sí. ¿Es el que más seguidores tiene, Kachanovski? No, el que más seguidores tiene, bueno, Kichilov... Vamos a hacer un ranking de los economistas. Kichilov, Lustó, Lustó creo que tiene como 2 millones de seguidores. Ah, lo ubica como economista Kichilov. Bueno, que... A ver, yo voy a decir algo respecto a Kichilov. No, espere, espere, no diga nada respecto a Kichilov. No, no. ¿Cómo me dijo que se llama el tema? Sí, me dedicaron un tema... O sea, es que también le dedicaron un tema a mi hijo de cuatro patas, a Conan. Se llama El reggae de Kona Milei. Bueno, sí. Y, digamos, el que me dedicaron a mí se llama Javier Milei, el último pan. O sea, el grado de locura suyo contagia a los seguidores, digamos. Son del mismo... Es obvio, somos... Es un efecto contagio, digamos, ¿no? Somos del palo, por decirlo de alguna manera. Somos todos libertarios. Vamos a decirle que Milei es el... El... Digamos, el de la... El ayatola de... De la defensa de la libertad. El libertario, ¿vio? Le hicieron... Mire, muéstrele a ella su carcasa... Su cubre... Se quedó helada, ¿vio? Mira. Sí, esto lo hace un seguidor, que es el de la J.G. Milei, y hace carcasas de celulares con fotos mías y frases mías. A veces entiende, un chico de 16 años gana plata con Milei. O sea, no se puede creer. O sea, los vende. Exacto. Sí, gana plata. No solamente los vende, gana plata. Porque yo lo puedo vender, pero él gana plata. Puedes comprar también gorros y remeras con fotos mías y frases mías muy conocidas. Yo no puedo creer. De hecho, este motivo, que también lo hizo un seguidor mío, esto de amarillo y negro en diagonal, es la bandera de los anarcocapitalistas. Entonces, es la bandera de anarcocapitalista con mi cara y que dice hasta la libertad siempre. Para entenderlo, nosotros no estamos acá en televisión, o sea, usted lo está viendo en vivo esto, ¿no? Sí. Bueno, pero el motivo de que sea amarillo y negro en este formato tiene que ver con la bandera de los anarcocapitalistas. Claro. Bueno. ¿Tiene de ahí? Porque se le hicieron a usted el tema este. Sí, sí, me lo hicieron a mí. A la mierda los malditos empresarios. A la mierda sodomitas el capital. Basta de basura keynesiana. Ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran referente que al Estado siempre logra incomodar. Javier Milei, futuro presidente. Javier Milei, el último punk. Siempre contra de la presión tributaria. Siempre contra el estatismo abusador. Compatiendo por una Argentina libertaria y por la libertad del pueblo trabajador. Hace más de un siglo gobiernan los buenistas los que roban palacras mantener. Estos que pagan a dudosos funcionarios que el dinero de la gente quieren retener. Javier Milei, que estamos bien. Javier Milei, que estamos bien. El último punk Nuestro superhéroe de la libertad Mire, acá está todo el mundo azorado O sea, esto se lo hicieron a ustedes, este tema Sí ¿Y cómo se llama el grupo? Es una banda índole de La Plata Ah, una banda de La Plata Y... Pero este tema ya está... Va a empezar a... Vamos a empezar a hacerse circular Vamos a hacer desastre Es un temazo Además es un temazo Pero ya circuló por las redes este tema Sí, claro Y... Hay una versión que es sin guitarras eléctricas Y esta es la versión con guitarras eléctricas ¿Y a usted no se le ocurrió cantarlo con ellos a esto? Bueno, es que cuando hagan el video Dios, la idea es que yo voy a... Quiero participar del video y... El videoclip Obviamente me voy a disfrazar de Adam Smith y voy a cantar con ellos Porque además llama la atención lo bien que canta Javier Milen Claro ¿Lo escuchó? Estaba cantando ahí sobre el video Estaba cantando sobre el tema, ¿no? Guada Estaba cantando sobre el tema Y hasta Guada Paulita Necky, nuestra productora, estaba sacando fuego Estaban todos... Le digo más De ahí, pasaron dos o tres que lo vieron ahí Qué raro esto, ¿no? Pero es que yo tenía una banda de rock Yo cantaba en una banda que se llamaba Everest y hacía música de los Stones Claro, claro Por eso cuando le puse Despacito recién de Fonsi casi me pega Claro Pero bueno, es la música que nosotros tratamos de poner Podemos poner algo de los Stones Después ahora tenemos hasta la una Así que después podemos... ¿Qué tema le gusta a ustedes de los Stones? ¿De los Stones? Rip Disjoint Del álbum Exil on Main Street de 1972 El mejor disco de la historia de los Stones Lo vamos a traer a Javier Milen seguido acá para que nos haga... ¿Quiere hacer de todo el tema la música? ¿Aca le gusta? A ver, yo le cuento qué es lo que yo escucho A ver, yo, yo Hoy por hoy lo único que escucho es ópera Ópera Sí, claro Y escucho cinco autores que son del Belcanto Que es Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi y Puccini Dio la defensa de Italia, más o menos, yo Parece que está dando el equipo para Rusia Usted sabe que yo, digamos, soy fanático de los Azurri De la formación, ¿cómo es? ¿La formación suya? En orden temporal es Rossini Rossini el arco Bellini, Donizetti, Verdi y Puccini Y también escucha Mozart usted, ¿no? No, no, sí, Mozart, sí, pero Mozart Sí, bueno, usted sabe que a mí me dicen el Mozart de la economía El Mozart de la economía, ¿lo ven ustedes? Sí, claro, voy a la ópera De hecho, digamos, he ido a todos los lugares del mundo donde viajé He ido a la ópera también Sí, digamos, por ejemplo, en ese viaje a Armenia que les conté Fui al teatro en Armenia, que es muy lindo Y en ese caso vi Aida Ajá O sea... De Giuseppe Es de Verdi, exactamente Hay otro, pues, lo tiene Ustedes saben el caso, digamos... No va a cantar Aida, ¿no? Me imagino, o sea, no se largue con cantar Aida Porque ya que no es hecha, nos vamos No, no Le ponemos clásica cantada por Miles de acá hoy Y la semana que viene no estamos Hace Mariano Barrio de nueve a una, directamente El caso de la ópera Aida es muy lindo porque es una ópera que le encargan a Verdi Para la inauguración del canal de Suez Y no llega a terminarla Entonces la inauguración se hace con Rigoletto Y después cuando la termina, lo hace Pero esto es porque es interesante la historia La historia es interesante porque Verdi compuso música para un instrumento que no existía Que hoy se llaman las Trompetas Aida Y cuando llega la Marcha Triunfal, usted exfilará la ópera Llegan cuatro tipos con unas trompetas muy largas Que es la que hacen el efecto de ese Esas son las Trompetas Aida Y lo genial de eso es que Verdi escribió música para un instrumento que no existía y las mandó a construir y como las que construyeron no sonaban como él quería por eso hicieron la inauguración del canal de Suez con Rigoletto y cuando tuvo las trompetas que sonaban como él quería ahí la hicieron ahora yo digo siempre que además de economista es una persona que ha leído tanto, que se ha cultivado tanto que hay pocos en la Argentina yo diría en el mundo jóvenes así como él que lo pueden igualar, para que tenga una idea puede decir cuántos libros leyó más o menos porque los tiene sumaditos más o menos es que lo que pasa es que tengo 1500 físicos y 5000 digitales los 1500 físicos los tengo casi todos leídos y los 5000 digitales solo 2000 1500 físicos y 2000 digitales le da la suma mira que suma bien no sé cómo es que por qué, pero yo leo 50 hojas por hora en español y 30 en inglés cuando un graduado universitario acostumbrado a leer lee 10 hojas por hora en su propio idioma mira bueno, es un poco ¿no? lo que trajimos este no le voy a decir este empecimen la calculé pero Javier Milley bueno, yo digo siempre que soy un poco culpable de algunas cosas que aparecen usted es un gran responsable digamos porque usted fue el de los primeros que se arriesgó a llevarme a los medios yo lo llevé a Javier Milley a Infobae TV cuando recién empezamos y a partir de una nota de Javier Milley en Infobae sobre el libro de Piketty que lo destrozamos sobre un libro lo empezamos a escuchar y a ¿me dejas meter un chivo? no porque estoy sacando un libro nuevo ah, no sí, sí, sí está saliendo mi nuevo libro que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana Desenmascarando ¿no es medio largo el título? Desenmascarando la mentira está bien, bueno pero me parece que digamos refleja es un libro casi te diría de historia del pensamiento económico y muestro cómo era el análisis económico previo a la irrupción de la teoría general el desastre que causó Keynes con su libro nefasto escrito para políticos chorros y parásitos y nada y después el rol de Milton Friedman en desandar todo ese camino nefasto y por qué hoy la teoría económica refleja el triunfo de la escuela austriaca los cuales no se dieron cuenta porque no usan la matemática ¿y este gobierno es keynesiano? este gobierno es keynesiano sí ajá y el banco central es neo-keynesiano que es distinto ¿estamos condenados al éxito? está leyendo unas cosas de atrás al revés lo lee rip this joint rip this joint sí tiramos tiramos no se da problema nosotros hacemos así hacemos asá todo lo completo bueno hay mucha gente acá mandando mensajitos lo estoy escuchando a Javier por Whatsapp ni yo ni entiendo en marzo ya vamos a estar con todo el tema de las redes sociales usted sabe que el sábado es el día que duermo todo el día solo me levanto para pasearlo a Conan y para darle de comer a Conan Conan es el perrito menos mal Conan es el perrito hay una noticia carrito en dos patas mide un metro ochenta y uno hay una noticia que no quería dejar de comentar es un master inglés que salió muy alto bueno frene ya a ver si escucho un tema a ver a ver si lo tiene ahí Guadalisto lo escuchamos y después ya un ratito ya terminó el programa escúchelo una forma de despedida nos queda agradezco mucho este para mi es un formidable tema de los Stones de vuelta este como se llama Rip Disjoint es el segundo tema del de la cara A del disco 1 porque es un disco doble de los Stones y este es el segundo tema del lado A del disco 1 o sea es una obra de arte son dieciocho temas nueve por cada disco lo vamos a empezar a traer acá por lo menos una vez por mes para hacer historia así de la música clásica para salir un poco de la economía ¿le parece? si a mi me gusta a mi me divierte es más digamos ahora cuando venga el mundial si querés vengo y te hablo de fútbol no el mundial nos da la defensa de su opera ¿cuáles son? ¿al arco? Rossini Bellini Donizetti Verdi y Puccini la defensa de la clásica de Emilei bueno nos vamos ya muchas gracias Javier Milley por acompañarnos gracias a usted Arbía durante todas estas dos horas gracias señora a usted también gracias Ceci gracias a las chicas gracias a Paulita a Paula Bendejki que está ahí en la producción claro Paula en marzo igual y gracias a la genia pero obviamente acabo de agradecer ¿vieron lo que es? ¿vieron lo que es? mire se maneja toda la música que usted quiera además todo lo que quiera además maneja toda la música además podría ser su hija eh listo nos vamos chau 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 D chau que chau 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 ¡Gracias!